Bueno, entonces vamos a empezar. La sesión pasada, y simplemente para dar un poquito de contexto antes de meternos de fondo en los ejemplos que nos hacen falta, habíamos arrancado a trabajar con los modelos de grafos aleatorios exponenciales, que pues les hemos dicho por sus siglas en inglés, ERMS, y vimos cómo estábamos dando un paso quali y cuantitativo bien importante en la descripción del mecanismo aleatorio que le da vida a las redes, porque antes, cuando estábamos explorando simplemente los modelos de grafos aleatorios simples, a través del ER2-Range, a través del modelo de grafos aleatorios generalizado, el modo pequeño, fijación preferencial, éramos capaces de dar como explicación a ciertos mecanismos, como a ciertas tendencias que representan las redes, pero nos quedamos cortos en otras, como por ejemplo explicar la transitividad, o incluso cosas más elaboradas como el efecto o la asociación de variables exógenas con las formaciones relacionales. Entonces hemos dado un paso cualitativo bien importante porque a través de este tipo de modelos hemos sido capaces de incorporar casi que cualquier característica de la red en el proceso generativo de los datos. Entonces la clase pasada habíamos estudiado como un poco de la teoría acerca de cómo funcionaban estos modelos, hablábamos acerca de que están expresados en forma de una expresión exponencial, tal cual o asemejando mucho los modelos lineales generalizados, donde teníamos una constante de normalización que era, digamos, difícil de manipular o de calcular, por lo que teníamos que utilizar técnicas basadas en simulación para poder estimar los parámetros del modelo, y que básicamente en este término G podíamos incluir cualquier término relacionado con la red, desde endógeno hasta exógeno, para poder caracterizar probabilísticamente cómo surgen las relaciones. Dentro de lo más importante, decíamos que la interpretación de los parámetros la habíamos adaptada en términos de una escala Logit, en LogOts, condicional en el resto de la red, condicional en lo que las demás conexiones y las demás no conexiones de la red, expresadas como la diferencia entre lo que se observaba tanto al tener como no tener la conexión. Por eso es que en escala Logit, o usted podría haberle hecho el inverso, usted puede aplicar la función XP para expresarlo en escala natural, los parámetros los íbamos a interpretar como un cambio, un cambio que se calcula como el valor del estadístico cuando la relación está presente y cuando no está presente, manteniendo el resto de la red constante. Y a través de esta formulación, a través de esta interpretación, empezamos a jugar un poco dando varios ejemplos. Entonces vimos cómo el modelo Bernoulli, el modelo de Erdos-Renji común y corriente, que tiene como tantas falencias para representar datos reales, también está enmarcado, se puede expresar en función de estos modelos ERMs, es decir, el modelo Bernoulli es un modelo, el modelo Bernoulli simple, el modelo de grafos aleatorios simple, es un caso particular de los ERMs, sí, vimos cómo incorporar varios estadísticos, entre ellas las estrellas y los triángulos, recordábamos que el S1, que es el número de aristas, es un tipo de estrella muy particular, es la más simple, pero vimos cómo incorporar dentro del predictor lineal estos estadísticos. Decíamos que, claro, como yo tenía la posibilidad de incorporar tantas variables endógenas como quisiera en el modelo, pues potencialmente estos modelos podían degenerar muy rápido, degenerar, quería decir que acumulaban una cantidad de masa bien importante en regiones muy pequeñas del espacio, muy específicas del espacio, lo cual tiene problemas o causa problemas de sobreajuste igualito que en un modelo de regresión común y corriente, lo cual, digamos, tiene problemas sobre todo para, o genera problemas sobre todo para identificar los efectos de las variables endógenas y exógenas sobre las relaciones que se forman. Y para eso explorábamos entonces algunas soluciones, entre ellas considerar restricciones paramétricas en las que generábamos un nuevo estadístico como combinación lineal de otros, en este caso las estrellas, y también teniendo en cuenta el grado de la red. Entonces, vimos un par de ejemplos, apenas un par de ejemplos, un par de estadísticos nuevos basados en otros estadísticos con los que asocio simplemente un parámetro y no n, por ejemplo, para tener en cuenta las características de la red de manera conjunta. Entonces, vimos este estadístico alternante y vimos este conteo de grado ponderado geométricamente que en M, que era el paquete de R que habíamos visto para ajustar el modelo, pues se puede hacer de manera muy fácil por medio de dos expresiones que se incorporan dentro del predictor lineal. Ahora, veíamos también que así como están estas dos opciones que son muy populares y las vamos a utilizar ahorita en un ejemplo, nada, hay muchas más. Viendo la ayuda de los ERNs, veía en alguna parte que hay como 150 estadísticos diferentes que uno puede poner ahí dentro. Entonces, estamos viendo como los más populares y como los más usados, pero créame que usted puede incorporar casi que cualquier característica de la red dentro del predictor. O sea, esta es que esta formulación que nosotros habíamos visto en un inicio es demasiado general, es demasiado flexible. Esto da cabida casi que para cualquier cosa. Por eso es que los ERNs se volvieron tan populares, porque a pesar de que tienen estos problemas de degeneración y que son difíciles de estimar, pues porque los parámetros, la constante de normalización es una pesadilla. Básicamente, aquí usted puede meter lo que quiera. Y bueno, eso es lo que los hace muy bonitos y muy aptos para trabajar. Entonces, vimos que podíamos incluir esas estadísticas, vimos que podíamos hacer reparametrizaciones, perdón. Y además, vimos algo que a mí me gusta muchísimo y es algo de lo que yo he utilizado bastante en mis investigaciones y en mis consultorías y es... ¿Cómo incluir atributos nodales? ¿Cómo incluir los atributos de los vértices dentro del predictor lineal del modelo? ¿Y qué quiere decir eso? Que, claro, yo sé que los vértices tienen covariables, si se quiere, tienen asociados a ellos variables exógenas. Entonces, de alguna forma, yo puedo incluir dentro de esa G funciones de esas variables nodales. Entonces, decíamos que la única, digamos, característica importante era que esta función H, que es la función mediante la cual yo incluyo estas características, tiene que ser una función especial porque, claro, las relaciones se dan entre dos nodos, ¿no? El nodo I y el nodo J. Entonces, si yo quiero caracterizar la relación entre I y J, pues tengo que incluir de manera simétrica la información de las covariables del nodo I y del nodo J. Y hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas formas de especificar esa función H de manera simétrica, es decir, que H, I, que la función evaluada en el X, I y en X, J sea lo mismo que en X, J y X, ¿no? Entonces, una manera es a través de efectos principales, esto es una opción muy popular, y es simplemente sumar, obviamente esto vale la pena hacerlo cuando las variables sean quanti, lo cual se puede hacer en través de nod-cov o nod-main en N, y o a través de efectos de segundo orden homofílicos, como a través de diferencias absolutas, para identificar si la semejanza entre las características nodales afecta o no, está relacionada o no con las formaciones relacionales. Esto está disponible a través de nod-match o apsdiff en N, y los mismos efectos, pero para variables de squally, ¿no? Digamos variables categóricas, donde simplemente vale la pena ver si el atributo es igual o no es igual. Recuerde que esta I es la función indicadora. Vale 1 si los dos atributos son iguales y vale 0 si no. Y entonces empezamos a ver que por medio de máxima verosimilitud restringida basada en métodos de simulación para poder explorar la función de verosimilitud, dado que la constante de normalización no tenía una forma cerrada. Empezamos como a explorar varias opciones de cómo especificar el modelo en diferentes ejemplos, sobre todo teniendo en cuenta varios tipos de predictores lineales. Y utilizando el paquete, porque obviamente no nos vamos a poner a programar esto de la máxima verosimilitud restringida basada en Markup Chain Monte Carlo, pues porque esto ya está absolutamente optimizado en NERM. Empezamos a ver como algunos tipos de ejemplos como para ver cómo interpretar los parámetros, cómo interpretar, cómo hacer la formulación, qué es mejor, qué es peor, cómo interpretar la salida y demás. Entonces habíamos trabajado con el ejemplo de las familias florentinas, una red nueva donde habíamos incluido, por ejemplo, teníamos una variable nodal que era la riqueza y habíamos incluido, habíamos hecho un modelo teniendo en cuenta únicamente el número de aristas, es decir, una estrella de primer orden. Aprendimos cómo era la sintaxis de la formulación del modelo en NERM, interpretamos los parámetros, es decir, hicimos el truquito de la diferencia, interpretamos cómo la salida, vimos cómo se interpretaba el B y C, por ejemplo, en fin, hicimos como el ejercicio tanto haciéndolo nuevamente, pero agregándole los triángulos, esto también lo hicimos. Aquí en este caso, cuando ya el mensaje más importante era que cuando ya metíamos, por ejemplo, transitividades, el número de triángulos, por ejemplo, que en este caso no resultaban significativos, veíamos cómo ya ahora se debía hacer como un ajuste del modelo utilizando esto de la máxima verosimilitud restringida porque no teníamos una respuesta cerrada como en el modelo Bernoulli, y bueno, veíamos la salida, vimos lo de las iteraciones, vimos cómo interpretar la NOVA, entre comillas, del modelo, vimos que el número de triángulos resultaba no significativo, pero aún así hicimos la interpretación, en esto habíamos quedado, y lo que quedamos fue en, bueno, ya hicimos el ajuste del modelo para esta red de las familias florentinas, entonces ahora, como teníamos la riqueza de cada una de las familias, y cuando hicimos la visualización decorada del grafo, veíamos como los nodos que resultaban más grandes, es decir, los que eran proporciones, los que tenían mayor tamaño porque la familia tenía más riqueza, tendían a tener más conexión, habíamos intuido un poco que esa visualización lo que nos decía era que, ok, parece que los nodos que tienen como mayor riqueza, tienen como una mayor, son más proclives a relacionarse más, entonces queríamos testear eso y formalmente probarlo por medio del modelo, o sea, hacer un modelo que me permita a mí identificar esa relación, hubiera sido chévere, por ejemplo, esto lo digo como para, digamos, pensar en otras alternativas, también calcular la asortatividad, teniendo en cuenta esta característica cuantitativa y ver cuánto nos daba el coeficiente, pero bueno, digamos que usted ya tiene eso dentro de su casa de herramientas desde que empezamos a ver la estadística descriptiva de las redes, así que no me va a preocupar mucho. Entonces, trabajando con este modelo, bueno, teníamos la covariable, esta covariable ya la había, wealth, ya la habíamos extraído antes, esto venía dentro de, cuando importamos los datos, dentro del objeto tipo network, vimos cómo extraer en un objeto diferente los valores de la covariable, donde teníamos que la menor familia tenía como este income y la mayor como de 146 un montón y lo que queremos es, bueno, incluamos, incluyamos, incluyamos la variable a través de un efecto principal, es decir, lo que quiero ver es si las relaciones se deben a los montos familiares o están relacionados con o se ven afectados afectados por o se ven o están asociados con el monto familiar total de la unión y por qué lo estoy diciendo porque mire que estoy incluyendo dentro del predictor lineal en la formulación del modelo el node main y este es simplemente la h que coge la covariable la riqueza del nodo i y la suma con la riqueza del nodo j y listo es todo entonces ¿qué estamos haciendo? saqué los triángulos sí, no me habían dado significativos creo que no es una buena idea meterlos dentro del mecanismo aleatorio que le da vida a los datos ahora testemos además de utilizar como el número de aristas en el predictor lineal que sería como el beta 0 si usted quiere como el intercepto del modelo metámosle esta covariable a ver qué resulta entonces algo y esto es algo que yo recomiendo muchísimo y el manual de usuario del ARM también lo recomienda es nunca ajuste el modelo de una es decir primero haga la formulación del modelo aplíquele un resumen a eso para ver las estadísticas relacionadas con con en el caso particular que usted tiene para estimar los parámetros ¿por qué? lo vamos a ver ahorita pero resulta que dependiendo de cómo resultan los valores observados en la red a veces a veces unos coeficientes van a dar muy raros o pueden dar muy locos dependiendo de cómo sean esas estadísticas entonces es bueno ver siempre un resumen para nosotros estar preparados y poder ver de pronto tener en cuenta este modelo no vale la pena porque hay muchos ceros es decir la data que yo tengo a la mano no es buena para estimar los parámetros de un modelo que tenga no sé un estadístico en particular porque tiene cero observaciones entonces cuando eso sucede ahorita lo vamos a ver de hecho es bueno considerar otro modelo porque los parámetros los errores estándar y la interpretación de los parámetros puede estar muy desligada de la realidad entonces bueno en este caso la cantidad de la cantidad de aristas fue 20 y la suma de todos los efectos principales me da 21.68 perfecto muy bien ahora si ajustamos el modelo recuerde que tenemos que ponerle siempre una semilla aleatoria para que nuestros resultados sean reproducibles dado que como estamos utilizando máxima verosimilitud restringida basadas en cadenas de Markov pues la exploración aleatoria del espacio puede depender de los números aleatorios que uno va generando en el proceso iterativo así que es bueno siempre poner una semilla aleatoria para que a todos nos dé lo mismo y digamos tengamos valores reproducibles y bueno digamos que tenemos como el mismo proceso de de optimización y recomiendo lo de siempre hacer el ANOVA para ver si digamos tenemos un efecto significativo respecto al modelo nulo que en este caso lo tenemos nada novedoso ahí y además podemos ver con el summary sobre el modelo ajustado podemos ver que bueno nuevamente el número de aristas me sale significativo ya habíamos hecho la interpretación antes pero además tenemos que el efecto de la cobría también es significativo eso es buenísimo eso es buenísimo claro lo que ya habíamos sospechado visualmente lo que ya habíamos sospechado descriptivamente o exploratoriamente si se quiere no sé si esa palabra existe lo estamos confirmando por medio de esta formulación y es que tenemos suficiente evidencia empírica para asegurar que la riqueza de acuerdo con un modelo exponencial es un efecto significativo para la formación de enlaces para la formación de en este caso los matrimonios dado las observaciones que nosotros tenemos de las familias tenemos que tenemos el valor de los criterios de información recuerde que entre más pequeño es mejor habíamos teníamos que el modelo que únicamente tenía en cuenta las aristas vamos a devolvernos un poco para ver ese modelo cuánto era a ver el que tenía en cuenta los triángulos tenía de 117 más o menos 117 y el que tenía en cuenta únicamente las aristas tenía de 112 muy bien vamos a ver si mejoramos un poco ese 112 vamos a ver en qué estamos entonces me voy a devolver me disculpo por la por el movimiento aquí tenemos una bondad de ajuste similar de 112 también entonces estamos bien y fíjese en algo algo bien importante que no había caído en cuenta y es que claro como no como no metimos triángulos ni dependencias digamos de una estructura superior dentro del modelo lo cual sí sucede cuando meto por ejemplo las estrellas alternantes o cosas de ese estilo o los triángulos mire que el error de Monte Carlo es cero o sea que estas son estimaciones directas que se producen a partir de la maximización de la verosimilitud super ahora vayamos sobre la interpretación yo creo que esta es la parte fundamental porque bueno claro ya digamos en términos empíricos tenemos como suficiente evidencia para comprobar que hay una relación importante sustancial efectiva de la riqueza sobre la formación de las relaciones sobre las relaciones el establecimiento de los matrimonios vamos a interpretar un poco el coeficiente entonces este coeficiente ya lo habíamos interpretado antes solito recuerde que lo vamos a interpretar en escala logic y lo vamos a interpretar en términos del cambio entonces vamos a lo que hacemos es escribir el predictor lineal completo y hacer varios casos dependiendo de lo que yo quiera mostrar con las estadísticas que esté analizando entonces bueno como arranca la interpretación entonces la probabilidad condicional condicional en el resto de observaciones en este caso lo voy a interpretar en escala logic recuerde que el punto medio es cero recuerde que en escala logic cero hace referencia a 0.5 en la escala natural a 50% en la escala natural en escala logic la probabilidad condicional de que una arista esté presente entre dos familias i y j aquí digo entre dos actores pero es entre dos familias manteniendo fija el resto de la red ah claro vamos a interpretar los coeficientes en términos de las diferencias es bueno entonces menos 2.59 que sería el primer coeficiente por el cambio en el número de aristas cuando la y vale 1 y la y vale 0 pero resulta que cuando uno hace eso ese valor en el cambio en el número de aristas es simplemente de 1 ¿no? por eso es que esto hace como la vez del intercepto en un modelo de regresión común y corriente más 0.0105 por ah bueno y aquí viene aquí viene la parte importante y es que es la suma de la riqueza de todos los nodos entonces de los dos nodos de los dos nodos no de todos los nodos de los dos nodos involucrados ¿no? de los dos nodos involucrados entonces aquí tengo que ser un poco inteligente y un poco estratega en ver para darme una idea real de lo que significa esto en ScalaLogic de qué significa entonces pensemos en un caso digamos extremos pensar en extremos siempre es una muy buena idea para interpretar parámetros y bueno de hecho para interpretar cualquier cifra que involucre cantidades a cualquier nivel y es consideramos una arista que yo agrego una arista recuerde que es la diferencia de cuando está presente y no está presente ¿no? supongamos que yo agrego una arista entre dos nodos con la mínima riqueza entonces ¿cuál es el log odds condicional? ah bueno recuerde que la mínima riqueza era 3 ¿no? entonces mire que aquí cuando yo agrego cuando yo agrego el enlace cuando yo agrego el enlace entre dos aristas con la mínima riqueza bueno el cambio en el número de aristas pues es 1 ¿no? porque a que esté o no esté pues la diferencia es el número 1 ¿no? entonces por eso aquí le queda menos 2.59 solito más 0.01 por ah bueno la suma de las riquezas ¿por qué la suma de las riquezas? porque puse un efecto principal entonces bueno aquí le queda 3 más 3 y todo eso le da menos 2.5 entonces menos 2.5 en escala natural eso le da del 7% entonces la probabilidad condicional de obtener un enlace entre dos familias con la mínima riqueza es tan solo en escala natural del 7% entonces eso le da uno un sentido del valor que tiene el modelo porque mire que ya uno puede dar casi que cualquier interpretación de estos parámetros en cualquier escenario ¿no? ah si usted tiene dos familias con la mínima riqueza entonces la probabilidad de haber una conexión manteniendo el resto de la red fija es decir manteniendo el resto de las relaciones fijas es del tan solo 7% es decir es muy poco probable relacionarse es muy poco probable tener una conexión entre dos familias con la mínima riqueza mire 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 el valor 7% ah bueno ¿qué pasaría para una arista entre dos nodos con la máxima riqueza? ¿qué pasaría para una diada para dos nodos con la mínima riqueza? ah bueno ahí el cambio es un poco más importante porque la máxima riqueza era de 146 unidades la verdad no sé cuáles son las unidades entonces bueno ¿cuánto sería el cambio en el número de aristas? pues bueno usted sabe uno más el valor del coeficiente por 146 más 146 porque ambos nodos tienen la máxima riqueza eso en escala Logit le da de 0.48 o sea que si yo le aplico el XPIT a eso el XPIT de 0.48 me da 61% y hace mucho sentido ¿no? para dos familias la probabilidad condicional de observar una conexión manteniendo el resto de la red fija bla 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 entre dos familias con la máxima riqueza es del cual de 61 casi 62% obviamente debe haber otros factores esta red tiene además de la riqueza tiene otras covariables por ejemplo también tiene ahora lo olvidé tenía la riqueza tenía otras covariables relacionadas con el estatus social de las familias entonces uno las puede involucrar también dentro del predictor lineal para hacer aseveraciones de probabilidad y hacer aseveraciones de incertidumbre mire que la incertidumbre relacionada con la conexión entre dos familias con la máxima riqueza ha disminuido muchísimo respecto a entre dos familias que tenían mínima riqueza y bueno y usted puede seguir ¿no? esto aquí la interpretación obviamente tiene muchos muchos puntos de vista porque ahora usted podría decir ah bueno hagamos hagamos bueno expresarlo en escala natural pero entonces ahora hagamos la conexión entre ¿cuál sería la probabilidad dado el resto de la red bla 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 entre dos familias con ingresos promedio por ejemplo o entre una familia con un ingreso promedio y uno máximo o entre una o sea usted puede caracterizar la probabilidad de tener una conexión en cualquier escenario el que usted prefiera el que usted prefiera y eso que aquí implementamos el modelo únicamente teniendo el efecto fijo ¿no? usted si quiere puede tratar de ver cuál es el efecto homofílico ¿no? de ver si si dos familias con la misma con cuál es la probabilidad de tener como conexiones dado que las familias tengan la misma o riquezas similares ¿no? porque recuerde que los efectos homofílicos se hacen con base en una función indicadora o la diferencia absoluta eso ya usted lo puede tratar después como ejercicio pero entonces mi punto principal era este ¿no? que usted puede el predictor lineal analizarlo en cualquier sentido y dar una cuantificación empírica dar una cuantificación basado en los datos de cómo de cómo se generan las conexiones y de cuál es la incertidumbre relacionada con esas conexiones dependiendo de los valores de las covariables entonces muy chévere bueno cambiamos de ejemplo demos un pasito adicional quiero que explotemos más las bondades de este modelo y y y demos un paso cuantitativo en varios sentidos el primero quiero que trabajemos con una red una red un poquito más grande y en otro contexto de pronto un poco más interesante que no sea la unión de familias vamos a trabajar con una red de amistades basadas en un estudio de esto de hecho esto fue un estudio longitudinal que costó muchísimo dinero pero pero fue muy interesante donde vamos a a ver vamos a explotar vamos a a entender cómo las relaciones de amistades en en los colegios se relacionan o están asociadas con otro tipo de variables exógenas como la raza por ejemplo o como el grado en el que están en fin para digamos poder estudiar la estructura social del colegio pues bueno en ese momento de los colegios en ese en ese momento del tiempo entonces estas bueno aquí están como los detalles de la encuesta que esta es una encuesta basada en zonas rurales eso es importante sobre todo para la hora de la interpretación porque recuerde que estos son estudios observacionales o sea que mi inferencia va ligada a las condiciones bajo las cuales se hicieron las observaciones en este caso que son escuelas rurales en un momento del tiempo en específico y con condiciones étnicas específicas entonces obviamente cuando yo reporte los resultados pues tengo que reportarlos basados en las condiciones observacionales bajo las cuales se hicieron las mediciones y bajo las cuales se midieron las redes entonces la idea aquí es examinar las amistades por grado y por raza ver si existe suficiente evidencia empírica en los datos ver si existe suficiente evidencia empírica en las redes para ver cómo las similaridades entre raza y grado afecta las conexiones entonces bueno aquí vamos a ver un poquito cómo están organizados los datos porque yo sé que esta es una red nueva no la habíamos trabajado antes por ahora sepa que tanto grado como raza son atributos categóricos discretos entonces vamos a verlos de a poquitos y vamos a ver cómo están codificados y demás esta data es una data que está disponible en ERM es una de las datas de prueba es una de las datas de testeo que están incorporadas dentro del paquete y es chévere verla porque de alguna manera me permite a mí ver las bondades del modelo con pues datos que que pues son relevantes de alguna forma bueno entonces veamos un poco esto recordemos que el objeto mesa que aquí lo pongo como mesa es un ejemplo es un objeto tipo network empezando por ahí donde el atributo de los nodos son aquí vienen tres sexos race raza y grade y bueno y vienen todas las características de la red tenemos una red un poquito más grande de 205 nodos esto es bien chévere porque es que la red de las familias era una red mucho más pequeñita tenemos que es una red que no es dirigida es una red simétrica no tiene ni no es ni reflexiva ni tiene múltiples enlaces es decir no es un multigrafo no es bipartita tampoco es decir que las relaciones son diádicas dentro de un sistema que compete únicamente a los estudiantes no hay un no hay un segundo factor de observación tenemos un total tenemos un tamaño de 203 de 203 aristas es decir 203 conexiones 203 edges bordes y cero missing data y es decir la data está completa la data está completa algo bueno de esto es que cuando tengamos datos perdidos pues vamos a obtener una forma de estimarlos de y de cuando tengamos conexiones perdidas vamos a tener una forma de poderlas imputar pero bueno digamos que este es un caso completo entonces bueno vamos a ver esto es siempre verlo esto siempre es bueno verlo ver por ejemplo cómo están distribuidas a modo exploratorio a modo de estadística descriptiva recuerde lo que que yo le decía alguna vez uno antes de hacer cualquier modelo uno antes de hacer cualquier cosa en términos operativos que involucren mecanismos aleatorios siempre es fundamental hacer un análisis exploratorio de los datos hasta lo más profundo que se pueda pues porque así uno puede darle un sentido así uno puede darle como un valor agregado a lo que den los modelos yo les comentaba del profesor que tuve en California que decía bueno qué es lo primero que uno hace cuando tiene un conjunto de datos entonces hacer la estadística descriptiva y lo segundo hacer la estadística y lo tercero hacer la estadística descriptiva o sea como que lo último es ya empezar con la parte del modelo uno no puede hacer modelos hasta que uno no entienda los datos a la perfección que de entre otras esa era la idea del caso de estudio que usted hiciera un análisis exploratorio descriptivo como muy profundo y la verdad es que de lo que he visto estuvo estuvo bien estuvo chero bueno entonces exploremos un poco los datos sobre todo las covariables a nivel nodal para ver qué nos podemos esperar ahorita que analicemos su impacto con la data relacional y pues bueno en términos del grado tenemos una distribución un poco homogénea más o menos tenemos un montón de estudiantes en grado 7 62 y la cantidad de estudiantes va disminuyendo a medida que comenta el grado la cantidad de estudiantes en grados 8 y 9 es más bien similar y en grados 10 11 y 12 también bueno los del 12 son mucho más poquitos entonces son hay como cierto tipo de homogería entre algunos grupos no a nivel global sino entre algunos grupos y no olvide mire cómo extraigo las características de nodales en un objeto tipo network es con el operador V muy bien no olvide en Estados Unidos hay grado 12 no olvides ahora en términos de la raza tenemos que en este estudio observacional estamos hablando de un de un colegio de instituciones de un colegio donde predominan los hispanos y la raza y y y las otras razas están son más bien pocas no sobre todo la blanca y la negra y también bueno la asiática o bueno cualquiera otra que esté por ahí recuerde que este nat son los como los nativos los nativos americanos muy bien entonces cuando nosotros hagamos la interpretación de los coeficientes es bueno que pues eso es una interpretación condicional en pues esto que estamos viendo que es un que es un condicional en este tipo de colegios que tienen estas características donde predominan los hispanos bla 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 y tenemos una variable sexo eso si era de esperarse más bien repartidos hay un poco más de hombres pero de males pero bueno digamos que no es tanta la diferencia ¿no? es diferente es 106 o sea que digamos que en términos de sexo está equilibrado el estudio muy bien entonces veamos primero lo de siempre hagamos un gráfico un grafo un poco una visualización un poco decorada de como luce la red vamos a verla aquí está digamos que esto no tiene mucha mucho esfuerzo en términos de de la decoración usted ya en este punto puede hacer decoraciones y de acuerdo a lo que vi en los en los lo que he visto hasta ahorita en los parciales es que usted tiene muchas más habilidades haciendo grafos haciendo estas representaciones porque ya tiene habilidades en términos de por ejemplo como incluir proporcionalidades en los nodos en algunos casos también metían algunas proporcionalidades en el grosor de las conexiones en fin el esquema de los colores también ya lo saben usar entonces esto es apenas como una representación muy básica de lo que ocurre dentro de la red pero por grado por grado algo chévere de esta visualización es que tenemos una componente gigante más bien de una proporción yo diría que no sé si la estadística está hecha abajo no recuerdo pero yo creo que es de más del 50% tenemos varios nodos aislados es decir varios nodos que no declaran varios estudiantes que no declaran amistades significativas con ningún otro estudiante y grupitos aislados mire que hay grupitos de estudiantes que están como aislados son personas muy seguramente que socialmente tienen problemas para relacionarse y problemas para establecer relaciones un poco más amplias inclusive con lo de los nodos aislados valdría la pena hacer otros tipos de estadísticas ver de los nodos aislados cuántos son de grado 7 de grado 8 de grado 9 ver dónde las dificultades sociales ocurren con mayor frecuencia diría yo a simple vista que sin haber hecho la cuenta que ocurren más cuando los estudiantes son más pequeños porque predominan más como los calores amarillos grises y negros y cuando los grados son más altos no tanto apenas hay unos cuantos azules y unos verdes vemos también cómo hay valdría la pena aplicar un método de clustering aquí pero vemos también cómo las relaciones están digamos fortalecidas por el grado claramente hay clusters o hay agrupaciones componentes que están dadas o que tienen una mayor cantidad de individuos de un mismo tono de un mismo color lo que indica que pertenecen al mismo grado pero valdría la pena hacer como no sé algún tipo de agrupación jerárquica o un modelo de bloques estocásticos por ejemplo para ver si los clusters efectivamente están asociados con esa característica y también dentro de algunos dentro de algunas comunidades dentro de algunos grupos uno ve que hay algunos estudiantes esto lo podemos ver de pronto en esta ramificación aquí de la izquierda o en esta ramificación superior donde hay una mezcla como de grados lo cual ocurre dentro de los grados mayoritariamente superiores o que están próximos por ejemplo ve usted aquí estas relaciones verdes que están en grado 11 con estas azules incluso de las de décimo grado también entonces a eso hago referencia valdría la pena cuantificarlo todo como verlo algunas proporciones pero bueno digamos que esa es como la interpretación global y esta es la red está muy bonita es un poco es un caso que me gusta más porque vamos a poder identificar efectos homofílicos dentro de una red de un tamaño mucho más considerado perfecto entonces bueno vamos a formular el modelo recuerde esto es lo esto es lo lo primero que hay que hacer y es mire el predictor lineal entonces vamos a hacer un modelo M nuevamente donde el predictor lineal donde las relaciones van a estar dadas en términos de bueno primero recuerde el número de conexiones esto es un estadístico muy común que es el estadístico derivado de un modelo Bernoulli simple más vamos a ver un efecto homofílico por grado vamos a ver un efecto no perdón 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 vamos a ver un efecto homofílico aquí tenemos el de grado lo tenemos en node factor y en node match este es el efecto homofílico el de node match este es el efecto principal y lo mismo para raza lo mismo para raza entonces aquí aquí esto es importante este node factor aquí usted no está haciendo la comparación como entre los dos entre si es igual o es diferente eso es lo que eso es lo que hace el node match el node match es el efecto homofílico es el efecto de uno si tienen el mismo grado y cero y cero si no y cero si no y lo mismo para raza y fíjese que aquí con div de diferencia igual a true pues básicamente lo que estamos haciendo es comparar ahora el node factor en grade vamos a ver si permítame que un segundo cuando hacemos la descripción si tengo el node factor para no darle ninguna imprecisión perdón yo estoy subiendo un montón no no lo tengo aquí puesto pero bueno de alguna manera usted lo puede buscar también en la ayuda no se me pasó ponerlo ahí pero bueno digamos que la interpretación simple o la interpretación directa es como el efecto principal de la raza pero sin comparar es decir como el efecto simple si se quiere del grado y de raza porque lo tenemos incorporado para los dos entonces ¿qué quiere decir esto? veámoslo un poco paso a paso mire dentro de la red que observamos tenemos 203 no 203 aristas ah bueno eso hace referencia a el primer estadístico es decir la única característica endógena que estamos teniendo en cuenta es decir el único estadístico de red que estamos teniendo en cuenta es el número de aristas no estamos metiendo triángulos no estamos metiendo estrellas no estamos metiendo nada más que eso ¿por qué? porque quiero concentrarme más que nada en las covariables luego metimos el efecto principal del grado obviamente como factor porque estamos trabajando con una variable categórica quali pero entonces mire esto ¿qué quiere decir este 75? ah que hay 75 individuos en el grado con nivel 8 bueno y así sucesivamente 9 65 grado 10 36 11 49 y 12 28 recuerde que grado máximo 12 ¿no? y cuando empezamos a comparar cuando vemos la diferencia entre los grados por ejemplo tenemos diferencias que van desde 75 individuos recuerde que este es el número de individuos que tienen que tienen un match en 7 en grado 7 ah obvio alguien me puede decir aquí a mí de una Juan Camilo ¿por qué no aparece el note factor en grado 7 aquí? ah porque pues ese es el punto de referencia ¿no? esto es como haga de cuenta que es como en un modelo de regresión común y corriente cuando se tiene variables dummy es exactamente lo mismo o sea el grado 7 que es el menor el menor grado es el punto de referencia el resto son los parámetros relacionados con las diferencias respecto a ese grado 7 entonces hay 75 individuos que son exactamente que tienen exactamente el mismo grado en 7 en 833 bla 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 y así sucesivamente con raza y con el factor de raza pero aquí lo importante y esto es esto es fundamental sobre todo cuando vayamos a hacer la interpretación es que mire que hay no hay ninguno no hay ningún match entre individuos no hay ninguna coincidencia no hay ninguna relación entre individuos que sean digamos de raza negra entre dentro de las relaciones que se observaron o no hay ningún match no hay ninguna coincidencia entre individuos de la misma raza por ejemplo es decir hay ceros eso lo vamos a ver identificado cuando veamos la estimación de los parámetros y repito eso es fundamental sobre todo para ver la calidad del ajuste del modelo y también para ver la calidad de la interpretación de los resultados que encontramos es como que esta formulación del modelo es fundamental y es bien importante hacerla sobre todo para entender bien para poder interpretar bien y para poder entender bien lo que va a pasar ahorita cuando ajustemos el modelo entonces bueno siempre echarle uno y bueno y en términos descriptivos también es muy valioso por ejemplo dentro del grado 12 dentro del grado 12 hay 6 coincidencias hay 6 relaciones que ocurren entre mismos individuos del grado 12 hay 17 del grado 11 hispanos hay 178 coincidencias dentro de hay 178 enlaces que corresponden a coincidencias dentro de nodos que son ambos hispanos y así sucesivamente listo entonces vamos a ver el ajuste del modelo ajustamos el modelo común y corriente utilizando la instrucción aquí claramente vamos a tener que utilizar utilizar digamos las bondades que me ofrece el software para hacerlo es decir no lo vamos a hacer a mano a pesar de que no tengamos que utilizar lo de el error en la cadena de Markov porque al parecer vamos a ver si el error de Monte Carlo es cero lo voy a ver aquí yo creo que sí sí el error de Monte Carlo es cero mire que entonces no estamos haciendo ningún no estamos recurriendo a cadenas de Markov para poder explorar o maximizar la distribución de grosimilitud y la verdad es que no lo necesitamos porque únicamente estamos haciendo el predictor lineal con bueno el número de aristas que no necesita nada de eso y las covariables entonces no va a haber ningún lío el problema ocurre cuando involucro términos como de dependencia como los triángulos por ejemplo bueno ajustamos el modelo vemos que tenemos un modelo significativo está perfecto respecto a un modelo nulo que no involucra nada en el predictor lineal y aquí vemos entonces con el summary vemos la significancia de los de todos los términos pero pilas respecto a respecto a lo que el primer nivel respecto al primer nivel de los que incluimos como factores por ejemplo sobre todo en el caso de cuando incluimos el factor por ejemplo mire que aquí en factor no aparece el grado 7 o sea que la interpretación de los coeficientes se hace respecto a el grado 7 o sea si hay diferencias o no respecto al grado 7 bueno y así vamos a ver aquí en en race tenemos hispanos nativos americanos otro y blancos vamos a ver aquí en en mi estadística descriptiva cuál va a ser el punto de referencia el punto de referencia van a ser los de raza negra aquí está perfecto o sea si hay diferencias o no significativas respecto a las conexiones que presente esa raza listo entonces bueno antes de ir sobre los detalles de los números bueno primero vemos que hay un montón hay muchos hay muchos parámetros tenemos 1 2 3 4 5 6 7 bla bla un montón de parámetros más de 10 parámetros perfecto necesitábamos una cantidad de datos considerables para poderlos estimar todos pero como así que un parámetro menos infinito mire que una estimación medio menos infinito una estimación menos infinito bueno estamos en escala logic empezando por ahí eso sería como el equivalente al cero o algo así en escala natural pero más allá de eso esa rareza y esa dificultad se ve porque recuerda que tenemos ceros en estas categorías entonces es importante eso lo siguiente claro error de montecarlo cero en todas las estimaciones porque no estamos utilizando ninguna técnica de simulación para poder explorar y maximizar la función de verosimilitud perfecto y tenemos las significancias de todos los parámetros respecto a sus niveles o respecto a la homofilia o no dentro de la red entonces mire aquí que el único parámetro que no resulta significativo es este el de el de blancos es decir tener 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 la misma raza en este caso blanca no tiene como una asociación directa o significativa o sustancial respecto a la formación de relaciones a nivel de amistad en este tipo de colegios y bueno y aquí la verdad la parte que sigue es simplemente es la interpretación de los parámetros ojo ojo chévere poder haber ajustado otro modelo y compararlo con los criterios de información eso también es bien es bien es bien importante y que usted vea esto también es chévere cuando usted cuando usted esté como analizando los coeficientes y demás una parte de la estadística descriptiva que vale la pena ver es que que nosotros ya la habíamos explorado cuando hicimos la formulación del modelo aquí aquí un poco por ejemplo veamos este hay cuatro individuos hay cuatro formaciones hay cuatro formaciones de raza blanca cuando ambos nodos son hay cuatro formaciones de raza blanca cuando ambos nodos son blancos digamos entonces esa estadística descriptiva usted la puede la puede obtener también con esta función que hace parte de ERM también que se llama así mixing matrix donde tomo el objeto tipo network y simplemente quiero ver como se cuáles son los 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 matches o cuáles son las coincidencias a través de todas las posibilidades esto es una tabla de contingencia doble vida entonces mire aquí están los cuatro que yo estaba examinando hace un segundo entonces hay cuatro individuos hay cuatro casos donde hay cuatro conexiones donde ambos nodos son de raza blanca entonces bueno lo que nosotros vimos en las estadísticas básicamente era la diagonal era la diagonal principal bueno entonces ¿qué es de ver aquí? la interpretación hágala exactamente como la veníamos haciendo antes y vemos que hacía un grande rasgo antes de irnos al break que por ejemplo respecto al grado siete respecto al grado siete todas las conexiones todas las todos los grados resultan significativos ¿qué quiere decir eso? que hay diferencias importantes hay diferencias sustanciales respecto a la probabilidad o la base porque en escala logic me toca hablar de base de conexión que tienen por ejemplo los individuos del grado ocho respecto a los del grado siete que son los que me hacen falta aquí ¿no? recuerde que esta es la interpretación que hace uno como si tuviera variables dummy ¿no? y lo mismo para todos los niveles es decir existen diferencias de lo que uno observa en el grado once respecto a lo que se ve en las probabilidades basales de conexión en los del grado siete por ejemplo en esta que es del match que son las coincidencias homofílicas ¿cómo se interpretaría eso? que es significativo ah bueno ¿qué quiere decir? que tener estar dentro del mismo grado estar dentro del mismo grado en este caso el grado siete tener como el mismo grado séptimo es significativo para establecer conexiones de amistad y lo mismo para el grado ocho para el grado nueve para el grado doce curiosamente casi que no logra ser significativo ¿no? mire que es significativo pero al cinco por cien lo mismo aquí por ejemplo con ser de raza negra bueno esto ni siquiera lo voy a interpretar porque es infinito entonces ni siquiera lo interpreto este tener la misma raza tener la raza hispana tener la misma raza hispana es significativo para establecer relaciones de amistad en cualquier grado sin importar el grado entonces bueno aquí ya usted y si usted quiere hacer como una interpretación más detallada del asunto pues puede hacer el mismo truquito de las diferencias que nosotros hicimos antes solamente que aquí es bastante largo de hacer pues porque mire todos los parámetros que tenemos Juan Camilo ¿qué haría usted con estos infinitos? bueno yo la verdad reportaría los resultados tal cual hago hago referencia a que hay nociones de homofilia sobre todo respecto a la raza negra y a otras razas que no se pueden cuantificar de manera digamos confiable o directa dado que tenemos ausencia de información en ese escenario haría referencia a que todas las casi todos los parámetros son significativos menos el último entonces haría anotar eso haría la interpretación en términos como lo acabé de hacer en términos generales respecto al grado 7 dentro de los grados bueno en fin y si por casualidad es bien importante para el caso que yo dé como una noción de probabilidad en un caso muy particular de bueno dígame cómo es la probabilidad condicional para individuos que tengan la misma raza que estén en el mismo grado tal con la raza tal en fin ahí sí me pongo como en la tarea de escribir el logo igual que habíamos hecho antes si no sería demasiado largo y complicaría mucho la interpretación pero recuerde que menos infinito en escala natural es 0 y el más infinito es 1 bueno y valdría la pena también ahora viendo lo del b y c y eso hacer como un análisis también pero únicamente basado en no sé triángulos o estrellas o pues para ver si no sé la transitividad yo diría que sí es un factor significativo para establecer amistades claro el amigo de mi amigo usualmente es mi amigo valdría la pena hacer ese análisis también listo entonces vamos a irnos a un pequeño break y luego del break vamos a dar un ejemplo con una data no dirigida la de samson la de los monjes creo que esta no la hemos estudiado no estoy seguro pero bueno y continuamos con el análisis de los ojos entonces ya nos vemos bueno entonces como les venía diciendo vamos a seguir ilustrando el manejo de los ERMs en diferentes contextos como para ilustrar de manera ejemplificada como incluir diferentes tipos de 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 variables dentro del predictor lineal y bueno digamos que realizar el análisis utilizando el model y lo digo porque yo creo que este es uno de los modelos más utilizados entonces es bueno como tener como varios puntos de referencia esta otra data la data de samson aprovechamos de una vez no estoy absolutamente seguro si ya la habíamos trabajado antes pero es una data que es muy popular es algo ya viejita pero es muy popular porque es una data que se utiliza casi que por defecto para testear modelos sobre todo de clustering entonces estos datos son datos de un estudio de hecho fue de una tesis de doctorado en Cornell donde se estudiaron las interacciones sociales de un grupo de monjes y el estudio fue digamos bastante anecdótico porque durante el momento de observación hubo como una riña hubo como un altercado entre un grupo de monjes entonces como que una fractura del sistema social algo un poco similar a lo que ocurrió en Zachary cuando se dividió el club en dos entonces este tipo de esta red casi que en todas las en todos los modelos que se proponen para para estudiar segmentaciones se utiliza muchísimo porque precisamente como uno ya sabe que hubo una segmentación o una ruptura queremos ver cómo la queremos ver si las relaciones nos muestran evidencia de la ruptura que evidentemente se observó entonces casi que todos los modelos de de clustering utilizan esta data como punto de partida entonces bueno digamos que en esta en esta data la versión más general hay varias hay varias versiones una que utiliza esta por ejemplo la que utiliza conexiones de agrado entonces decimos que existe una arista entre el monje A y el monje B si el monje A nombró a B entre las opciones principales de agrado ¿no? entonces hay también el investigador obviamente hizo desagrado y hubo otra y hubo otra de colaboración entonces bueno vamos a modelar esta data utilizando el E entonces bueno algo chévere aquí es que vamos a ver cómo esta estructura composicional de bloques a ver si me ayuda a mí para identificar probabilísticamente las conexiones entonces bueno veamos un poco como la la estructura es una data que tiene 18 vértices es dirigida eso ha sido un poco la diferencia el total de enlaces es 56 no es un multigrafo no tiene reflexiones en fin no hay datos perdidos y tenemos algunos atributos tenemos el nombre el nombre del del individuo y tenemos también un grupo al cual pertenece pero bueno digamos que eso no no lo vamos a explotar mucho en esta parte del ejemplo aquí tenemos como una representación gráfica de las relaciones un grafo muy muy simple simplemente como para ilustrarnos cómo está compuesta la red y aquí lo único que yo vería en ausencia de otros atributos que ver que hay algunas relaciones que van y vienen hay cierto nivel de reciprocidad esto va a resultar una matriz de adyacencia que es asimétrica pero hay ciertas coincidencias hay ciertas coincidencias entonces si uno quisiera utilizar por ejemplo como un mecanismo de clustering como los que ya hemos visto antes de pronto aquí hacer una simetrización en el sentido fuerte strong no weak no débil valdría la pena porque hay un nivel de simetría digamos bastante alto hay varias relaciones que van y vuelven con cierta frecuencia entonces valdría la pena hacer el cálculo y bueno es una red es una red dirigida entonces vamos a ver cómo podemos analizar esta esta data entonces bueno aquí el modelo que vamos a a formular es un modelo en el que tenemos como estadísticos en el predictor lineal dos uno que es bueno el número de aristas lo de siempre que sería como el intercepto entre comillas y mire tenemos otra parte que me muestra la reciprocidad precisamente esa era como la idea de esa era la idea de de considerar una red dirigida poder incorporar la reciprocidad como variable explicativa para las conexiones entonces tenemos 15 tenemos 56 aristas ya lo habíamos visto antes con la estadística descriptiva y tenemos 15 aristas que van y vienen entonces 15 15 de estas relaciones tienen son de doble son de doble que era la la observación que decíamos al principio entonces bueno ajustamos el modelo en este caso si una pregunta si no serían 30 de doble vida o sea 30 que tienen como una compañera que se regresa oh ok tratando de hacer las diferencias voy a decir que de todas las relaciones hay 15 que son de hecho si nos las pondremos a contar de pronto si salen así hay 15 hay 15 que están dobles hay 15 valdría la pena poniéndolas a contar porque es una red pequeñita pero hay 15 si creo que hay 15 de pronto me expresé mal no 15 enlaces que van y vienen porque ahí si serían 30 lo voy a decir mejor hay 15 que son de doble hay 15 conexiones que están en doble y creo que si están 1 2 3 4 5 6 8 9 10 si ahí están las 15 entonces lo dije mal no son no son 12 enlaces que van no son 15 enlaces que van y vienen porque entonces serían 30 correcto estoy de acuerdo con el comentario muy buena observación son 15 son 15 conexiones en doble sentido es decir hay 15 relaciones dobles si se quiere si dijera cuántas aristas hay en doble y así serían 30 correcto muy buena observación entonces ajustando el modelo algo chévere es que mire que cuando nosotros metemos cuando nosotros metemos interacciones de mutualismo que involucren reciprocidad necesariamente la maximización va a necesitar de simulación para poder hacer para poder encontrar el máximo o sea que vamos a tener cierto error de Montecarlo cuando hagamos las estimaciones pero bueno digamos que en ese tipo de de detalles técnicos no nos metimos porque nosotros no desarrollamos el algoritmo y no lo programamos pero lo que si tenemos seguro es que esta es una relación esta es una optimización numérica que involucra simulación y bueno los que están viendo conmigo estadística bayesiana pues tendrán una mejor un poco mejor idea de eso entonces bueno aquí está toda la información si usted la quiere ver está toda la información acerca de la convergencia de que si hubo convergencia de que la cantidad de pasos que hubo para hacer el ajuste en fin tenemos un modelo significativo nuevamente eso nos lo muestra la NOVA y vamos a ver el análisis el resumen de del modelo si me muestra significancias a nivel de los estadísticos que involucramos entonces vamos a ver tenemos un efecto de reciprocidad fuerte y significativo ah claro perfecto mire que el estadístico mucho tiene tiene significancia a tres asteriscos perfecto entonces tenemos un efecto de reciprocidad de reciprocidad fuerte es decir que las coincidencias que nosotros veíamos de de ida y vuelta no eran simplemente coincidencias es decir que hay la el mutualismo la reciprocidad es un efecto importante cuando se establecen las relaciones y sobre todo porque son de agrado no no es yo creo que no es no es raro no es raro ver eso el coeficiente los coeficientes asociados a la densidad y la reciprocidad se cancelan aproximadamente para una arista mutua ah claro fíjese que si yo escribiera obviamente en log odds en escala logit el predictor lineal mire que me va a quedar menos 2.16 por el número por el cambio en el número de aristas cuando hay una conexión dado el resto más 2.31 por el cambio en el número de aristas cuando el resto se mantiene constante o sea que si yo agrego una arista si yo agrego un enlace manteniendo el resto de las conexiones constantes bueno el cambio en el número de aristas en la densidad no va a cambiar menos 2.16 porque lo mismo que hemos visto de siempre el cambio en el número de aristas cuando está o no está la conexión es de uno entonces me va a quedar menos 2.16 por uno más si la arista que yo agrego resulta hacer una ida y vuelta resulta ser como que va y viene entonces me va a quedar más 2.13 más 2.13 o sea que se cancela cancela aproximadamente aproximadamente me va a quedar menos 2.16 más 2.31 o sea se cancelan más o menos los coeficientes entonces eso le da cero aproximadamente cero entonces que quiere decir eso que cuando la probabilidad de obtener un enlace entre dos monjes que complete una relación de ida y vuelta que complete una relación mutua es de alrededor del 50% aproximadamente entonces hay como una buena cantidad hay un buen hay un buen mutualismo en esta red y podríamos hacer el mismo podríamos hacer el mismo el mismo cálculo para una una lista no mutua o sea que me va a quedar menos 2.16 y por más 2 menos 2.16 por uno más 2.31 por cero como así pero porque por cero ah porque mire que si yo agrego una lista que no es mutua pues el cambio en el estadístico no va a cambiar no entonces me va a quedar menos 2.16 por uno más 2.31 por cero lo que corresponde a una probabilidad del 10% o sea que cuál es la probabilidad de observar un nodo entre dos monjes que no resulte en una reciprocidad pues de alrededor del 10% entonces pues buenísimo aquí usted puede seguir puede de pronto incluir otro tipo de características de pronto el clustering coefficient del número de triángulos por ejemplo podría incluir de pronto alguna característica nodal en fin como lo hemos hecho en los otros ejemplos algo bien interesante de este fue poder incluir la reciprocidad como otra característica endógena me parece bien me parece bien interesante muy bien finalicemos con otro ejemplo típico este es ejemplo del libro de Eric el típico caso que hemos venido estudiando de la SEGA de la firma de abogados y este va a ser bien chévere por varios motivos número uno porque computacionalmente vamos a tener que lidiar con diferentes tipos de objetos recuerde que está diseñado para trabajar con objetos tipo network sand viene con objetos tipo iGraph entonces vamos a tener que aquí hacer un truquito para poder leer la data y poderla correr y otra porque vamos a testear varias características nodales en el sistema composicional de las relaciones entonces va a ser un ejemplo chévere para poder testear características de diferentes tipos junto con más estructura ¿no? ¿por qué? porque quiero que testeemos un poco también de pronto lo que habíamos visto de las estrellas esos estadísticos reparametrizados el estadístico alternante por ejemplo y ver cómo funciona eso y ver cómo lo podemos interpretar y ver cómo lo podemos aprovechar entonces veámoslo lo primero es lo primero es que los datos vienen en tipo network ¿no? entonces cuando yo cargo los datos los estoy cargando de sand que es la librería de Eric y vienen tipo vienen tipo iGraph entonces aquí lo que uno hace primero es extraer la matriz de adyacencia la compruebo para ver si es simétrica o no porque pues vi que en la visualización vi que los enlaces eran no dirigidos entonces listo simplemente compruebo que la matriz efectivamente es simétrica mire que aquí tengo un objeto que es tipo array o matrix que voy a tener que utilizar después para para poder hacer el objeto tipo network para poder correr el modelo y bueno y extraigo las covariables voy a tener que utilizar las covariables entonces eso lo vamos las variables exógenas las vamos a guardar en este en este arreglo en esta matriz vi de vértices y attrs atributos entonces los extraigo extraigo la data de los vértices y bueno aquí vemos simplemente el encabezado pues para que usted tenga una idea de cuáles son los vértices entonces tenemos pues todas las covariables que hemos visto antes desde la edad el número de de años en la compañía si fueron a la escuela que fueron la oficina en la que trabajan el sexo bla 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 entonces vamos a volver el objeto tipo network entonces es bien importante si no es tipo network no le va a funcionar entonces as network eso es una función que viene en en la librería network incorporada y toma como insumo la matriz de adyacencia entonces es bueno siempre meter ahí una matriz no un data frame sino una un objeto tipo matrix y decirle que no es dirigida y una vez usted define el objeto tipo network ahí sí establece los atributos entonces dentro de esa red que acabamos de definir que es tipo network vamos a generar un atributo que se llama office practice gender and seniority que con base en el data frame que ya teníamos aquí arriba entonces simplemente vamos a coger la office of practice of gender and seniority de los atributos de aquí de aquí arriba entonces el primer mensaje es cuando haga los talleres cuando haga la práctica cuando haga el caso de estudio no olvide preguntarse con qué tipo de objeto estoy trabajando si yo les doy por ejemplo un archivo csv o un archivo txt donde les dé la matriz de adyacencia antes de poder implementar el modelo siempre pregúntese bueno tengo que ¿será que es tipo network? pues no entonces transforme el modelo a tipo network muy bien ahora ¿qué tipo de modelo vamos a trabajar? vamos a trabajar un modelo otro ejemplo adicional otro ejemplo diferente este es el que viene en el libro de Eric donde tenemos el número de aristas como la densidad de la red ese es el primer estadístico tenemos estrellas de orden 2 estrellas de orden 3 y triángulos entonces yo ya cuando veo las estrellas y los triángulos yo ya sé que fijo fijo vamos a tener que si yo ajustara si yo corriera el modelo nuevamente va a ser un proceso iterativo que utiliza cadenas de Markov ¿no? y bueno y aquí están las estadísticas entonces chévere algo que así usted no vaya a ajustar el modelo ah bueno tenemos 115 aristas perfecto tenemos 926 triángulos de segundo orden 2681 de orden 3 y 120 triángulos entonces si usted no ajusta el modelo por lo menos tiene la estadística descriptiva de la red ID1 muy bien ah ¿cómo sería un modelo con restricciones paramétricas? ah bueno recuerde las restricciones paramétricas me voy a devolver aquí absolutamente rápido trabajamos con nosotros trabajamos con dos restricciones paramétricas veámoslas aquí supremamente rápido recordémoslas perdón que me devuelvo así de rápido y me disculpo porque yo sé que eso es eso es feo vimos restricciones paramétricas de dos tipos una con estrellas alternantes y otra con que involucra el grado entonces básicamente cuando yo involucro el grado lo que estoy haciendo es dentro de un solo estadístico dentro de un solo estadístico meter el grado de manera ponderada de forma que no tenga que crear un parámetro para cada uno de los valores del grado es decir no quiero un parámetro para valores de para grados de orden uno no quiero un parámetro para valores de orden dos etcétera etcétera quiero un solo parámetro para una sola cantidad que lo voy a llamar aquí conteo de grado ponderado geométricamente que evalúe el efecto del grado si se quiere a través de toda la red de manera conjunta de manera conjunta así está en 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 usted lo puede meter así con GW degree este G viene de geometrically o GW cualquiera de los dos entonces vamos a ver voy a devolver perdón vamos a ver perdón perdón como está aquí así aquí está entonces nada lo que yo le venía diciendo el vamos a incluir el el grado directamente dentro del predictor lineal y bueno el parámetro de ponderación usualmente se toma como uno este parámetro también se podría estimar pero usualmente se trabaja como uno la verdad yo nunca he visto un caso donde no donde no sea uno y si uno quisiera ver el efecto o qué tan robusto es el modelo a la elección de este parámetro uno podría correr el modelo de pronto con 0.5 y ver los resultados a ver si cambian mucho o no pero la verdad es que se utiliza básicamente el factor de ponderación es usualmente bueno entonces nada fíjese que estoy incluyendo entonces estoy formulando un modelo que tiene que tiene aquí estaría formulando un modelo que tiene dos características dos estadísticos la densidad o sea el número de aristas y el grado de alguna forma bueno ahora ¿cómo formularía uno cómo formularía uno el modelo con esos dos estadísticos y variables exógenas entonces lo mismo ¿no? entonces métale el número de aristas métale el parámetro correspondiente al grado entonces mire que con un solo parámetro con un solo parámetro estoy teniendo en cuenta toda la distribución del grado en lugar de muchísimos parámetros ¿no? esa es la idea de hacer la reparametrización y de hacerlo de manera ponderada y conjunta y además estoy metiendo las variables exógenas entonces dentro de esta G estoy teniendo en cuenta simultáneamente el número de años dentro de la compañía la práctica como efectos principales y grados en términos de homofilia la práctica el género y la oficina si tienen si tienen o no la misma práctica si tienen o no el mismo sexo si tienen o no si trabajan o no en la misma oficina y listo entonces nuevamente podemos ver el valor de las estadísticas en todos los en todos los valores del predictor lineal esto ya lo hemos venido estudiando ya sabemos cómo se cómo se interpretan cómo qué significan lo único raro aquí entre comillas es este 213 ¿no? que no lo habíamos visto antes pues este es el valor del estadístico es decir la ponderación de todos los grados con ese factor de ponderación de uno a través de todas las redes de 213 los efectos principales de si yo sumara los efectos principales de los años porque recuerde que la señoridad estaba en años y la y la práctica también entonces me daría 487 46 87 años y 359 años hay 72 nodos que coinciden en la práctica hay 99 nodos que coinciden que están relacionados que coinciden en en el sexo y hay 85 coincidencias de relaciones cuando hay entre nodos cuando tienen la misma oficina ajustamos el modelo nuevamente vemos que tenemos estamos utilizando Monte Carlo dado que estamos incluyendo dependencias en los estadísticos y bueno vamos a ver qué nos da este se va a tardar un poquito más en correr este se va a tardar un poquito más en correr porque estamos incluyendo un montón de efectos de un montón de efectos fijos adicionales y estamos incluyendo artísima transitividad por medio de no más que transitividad estamos incluyendo el el grado como factor explicativo dentro del predictor lineal entonces esto va a tardar un poquito más en correr bueno están las iteraciones la evaluación de la convergencia la optimización bla 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 tenemos efectos significativos respecto al modelo nulo nada más que decir aquí y miren nuevamente podemos ver nuevamente podemos ver los efectos las asociaciones de tanto las variables exógenas como los estadísticos que teníamos con con las formaciones laborales en la oficina de abogados entonces pues vamos a ver algo de interpretación claramente hay un efecto hay una evidencia de un efecto de transitividad no trivial eso que quiere decir que claramente como estamos incluyendo una estadística que refleja el grado de las relaciones y que resulta ser no significativa entonces tenemos efectivamente una evidencia de un efecto de transitividad no trivial y bueno y aquí como y aquí como básicamente tenemos poquitos parámetros vale la pena darse como la pela como haciendo algunos casitos particulares por ejemplo no sé cojamos el género que es el del 0.72 y es decir bueno ser del mismo género en términos de la cooperación en escala logit aquí me quedó mal escrito aquí me quedó mal escrito en escala logit tiene un si se quiere un factor de cooperación o un factor de de evidencia de bueno usted puede hacer lo puede expresar en escala logit o lo puede expresar en escala natural de 0.73 o de 2.09 aquí usted ve que lo único que estoy haciendo es elevar esto a en 0. en escala exponencial ¿no? practicar veamos lo del derecho cooperativo practicar derecho cooperativo en lugar de litigios que son las dos opciones que tiene esta covariable aumenta el odds de cooperación en un factor D lo cual corresponde a una probabilidad del 50% bueno aquí algo importante y esto es algo que a mí me costó un poquito de trabajo cuando estaba revisando el ejemplo es que por ejemplo esto practicar derecho corporativo en lugar de litigios ¿cómo así? ah bueno le toca a uno pegarse la pela y ver las covariables y ver cómo están parametrizadas ¿no? entonces aquí en practice uno significa derecho cooperativo y dos significa litigios y eso lo supe viendo la ayuda de la base de datos que viene en el paquete ¿no? si no no es posible hacer la interpretación si no es muy difícil darse cuenta qué significan los parámetros eso entonces nada queda un ejemplo adicional que es un ejemplo con familias florentinas nuevamente y creo que queda otro donde tenemos un predictor lineal diferente este está basado únicamente en el grado y y hay una sección también importante de convergencia claro esto es importante decirlo aquí bueno el de las familias florentinas usted lo puede revisar es lo mismo que hemos venido diciendo desde hace mucho rato lo de la convergencia es importante porque dado que estamos utilizando en algunos casos MCMC para poder ajustar el modelo sobre todo cuando tenemos efectos triádicos incluidos en el predictor lineal no lo programamos nosotros pero pues usted ya sabe que para poder hacer la optimización está generando una cadena de Markov y poder explorar el espacio de parámetros de manera eficiente entonces lo bonito de esto es que la misma el mismo paquete trae una función que es esta diagnostics esta la busqué y simplemente la vi donde le hace usted un diagnóstico total de todo lo que hizo el programa para poder evaluar la para poder evaluar la la cadena entonces lo que me gustaría verle mostrar en un segundo antes de ir a todo esto la verdad lo más importante está aquí es fíjese que bueno los que están viendo Valleciana conmigo lo van a lo ven de pronto un poco más fácil pero es que cuando hace la exploración de la distribución de verosimilitud la pseudo verosimilitud mire que la cadena se ve más o menos estable eso es lo importante ver que no hay que la cadena haya convergido esa esa es la eso es verdaderamente lo importante cuando uno está viendo evaluando la convergencia del modelo que la cadena se vea como estacionaria esa es la idea esa es la idea que parezca estacionaria y aquí encima hay unos estadísticos que a usted le muestran como la la convergencia individual a través de de cada uno de los predictores que usted puso en el predictor lineal entonces pues bueno la verdad es que hay una hay un desglose absolutamente detallado de cada uno de los de los coeficientes y voy a decirle que en este caso a ver si vemos alguno que valga la pena ver importante es que está la autocorrelación pero eso no evalúa la convergencia está la correlación a través de los lags pero eso tampoco evalúa la convergencia ok yo me centraría yo me centraría más o menos en este diría yo cuando este valor es muy cercano a cero cero punto cero 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 algo tal vez aquí dice hay evidencia de que no hay convergencia de las cadenas entonces no quiero como meterme en la parte de la generación de la cadena en sí misma de cuáles son la formulación matemática para ver cómo se genera la cadena lo que me importa es que usted vea que convergió o sea que hay una estabilidad estacionaria aquí en en la cadena en todos los estadísticos que usted puso para que usted pueda hacer inferencias es decir para que usted pueda interpretar los resultados de la nova y de el summary de los coeficientes que vimos antes por último aquí hay un ejemplo este este si vale la pena verlo si no este si vale la pena verlo con detalle porque es para evaluar la bondad de ajuste del modelo no dejémoslo así entonces que quiero que hagamos la próxima vez la próxima vez quiero que evaluemos este ejemplo de simulación porque quiero que veamos la bondad de ajuste del modelo utilizando los estadísticos de prueba para que usted vea que se recuperan efectivamente las características que los otros modelos aleatorios no son capaces de recuperar entonces yo creo que lo más importante el mensaje más importante de hoy es que pudimos ver un montón de ejemplos adicionales utilizando diferentes predictores lineales para evaluar cómo esos predictores impactan la formación de relaciones bueno vimos ahí muy por encima lo de la bondad de ajuste del modelo en términos de convergencia lo importante es ver la estacionalidad de las cadenas los de estadística bayesiana estoy seguro que van a estar un poco más empapados de esto en un par de clases y lo que vamos a hacer la próxima vez es ver un poco la bondad de ajuste del modelo a través de una simulación es decir ver si el modelo captura adecuadamente vamos a ver qué estadísticos hay aquí perdón ver si adecuadamente captura el grado de la cadena ver si efectivamente calcula bien la distancia geodésica en fin sí entonces esto de la bondad de ajuste lo vamos a hacer con detalle la próxima vez porque tenemos que verlo con cierto detalle porque no el otro ejemplo estoy seguro que usted sí lo puede leer porque pues es lo mismo que hemos venido haciendo desde hace dos horas pero este sí no entonces este sí quiero verlo con detalle la próxima entonces bueno nada eso muchas gracias por su tiempo nos veríamos la próxima y recuerden que tenemos una sesión el próximo viernes vamos a ver